Cuando uno escucha hablar sobre Dubái, lo primero que se nos viene a la mente es el dinero, la opulencia, la extravagancia, la riqueza, los lujos y un montón de cosas más relacionadas al mundo material. Pero quizá hay algunas cosas que no sepa sobre esta increíble y majestuosa ciudad. Dubái es uno de los siete estados que conforman los Emiratos Árabes Unidos, un país que se rige bajo una monarquía constitucional y que tiene al Islam como religión oficial. Al contrario de lo que se sospecha, no es el petróleo la razón de su riqueza en la actualidad, pero hay que reconocer que fue el crudo lo que llevó a esta ciudad a convertirse en lo que es hoy. Dubái ha cambiado muchísimo en las cuatro últimas décadas, pasando de ser una ciudad subdesarrollada a una ciudad casi futurista, de la arena del desierto a la pavimentación y de las calles y los caminos polvorientos a las grandes autopistas. Hoy, los sectores que generan mayores ingresos son el comercio, los servicios financieros, el turismo y el negocio inmobiliario. Sus espectaculares hoteles, récords guineas y ambiente de lujo han convertido a Dubái en un destino que atrae a miles de viajeros cada año. Sin embargo, sigue siendo una ciudad que para muchos es demasiado exótica y desconocida. Es por ello que el día de hoy conoceremos un poco más de cerca esta lujosa ciudad. ¿Estás listo para conocer un poco más de Dubái? No, no me importa. Allá vamos. Top 7 cosas que solo vas a ver en Dubái. Número 7. El Burj Khalifa. Visible a una distancia de 95 kilómetros, el Burj Khalifa o la Torre Khalifa es el edificio más alto del mundo con una altura de 828 metros. Para hacernos una idea de su altura, lo mejor es compararlo con el rascacielos más famoso del mundo, el Empire State de Nueva York, con 381 metros de altura o 431 si incluimos su antena. Aún así, el rascacielo neoyorquino llega con las justas a la mitad de lo que es el Burj Khalifa. La construcción del Burj Khalifa comenzó el 21 de septiembre del año 2004 y finalizó el 4 de enero del 2010, más de un año después de lo previsto. El rascacielos destaca por tener un gran número de plantas residenciales, algo insólito hasta el momento. El Burj Khalifa cuenta con dos miradores que ofrecen vistas sorprendentes. En la planta 124, localizado a 442 metros de altura, encontrarás el que hasta ahora era el único mirador de la Torre Khalifa, sin duda alguna el mejor punto de Dubái para contemplar la ciudad. El segundo de los miradores, de reciente inauguración, acapara todas las miradas tras haberse convertido en el más alto del mundo, arrebatando este título al de la Torre Cantón de Wanshou, en China. Este mirador está localizado a 555 metros de altura y ocupa la planta 148 del edificio, para obtener unas sorprendentes vistas de pájaro de la ciudad en miniatura, como no podría ser de otro modo desde semejante altura. Número 6. Tenis. En el hotel de 7 estrellas, el lujoso Burj Al Arab, se puede disfrutar de un lujo muy particular. Para todos aquellos entusiastas del tenis, estos los podrán jugar desde una cancha situada en una base circular llamada Elipat, la cual está ubicada en lo más alto del hotel. Esta pista es de forma circular y cuando no hay un partido, cumple las funciones de Elipuerto. La altura exacta a la que se sitúa la pista no se conoce con exactitud, pero el hotel tiene 321 metros, situándose en la propia pista muy cerca de la parte superior. Se cree que está a una altura de 280 metros aproximadamente. En el año 2005, cuando Roger Federer y Andrea Gassi se encontraban en Dubái para un torneo, fueron invitados a jugar unas cuantas rondas en esta pista Elipuerto tan especial del Burj Al Arab. Desde luego, no debes olvidar que una cosa es jugar tenis a muy alto nivel, como estos dos grandes profesionales, y otra muy distinta es subirse y jugar un partido en la cancha más alta del mundo. Número 5. Miracle Garden Como dijimos anteriormente, Dubái es una ciudad muy extravagante, y no saben hacer algo sin llamar la atención, y obviamente los jardines no iban a ser la excepción. El Miracle Garden o Jardín del Milagro es un homenaje al horror al vacío en su versión vegetal. No hay rincón que no esté tapizado de plantas, de ahí que sea el jardín con flores naturales más grande del mundo, con algo más de 45 millones de unidades en un espacio de 72 mil metros cuadrados. Un oasis de color en medio del desierto. A lo largo de los 4 kilómetros de senderos que conforman este asombroso espacio dedicado en cuerpo y alma al alimento floral, hay composiciones realmente llamativas. Uno de los personajes más queridos, sobre todo por los niños que visitan el Miracle Garden, es un pavo real cuya cola desplegada es un abanico de flores blancas, rojas y moradas. En total, hay 3 de estos pájaros. Los responsables del lugar eligieron esta ave por ser la más colorida de todas. Otra zona que atrae las miradas de los visitantes es la zona de los coches. Viejas carrocerías de diferentes modelos clásicos se han cubierto de flores de las más variadas tonalidades. Este cementerio de vehículos cuenta en su haber con vehículos que van desde el mítico escarabajo a ejemplos de hot rods americanos. Número 4. Fénix de Oro. La sofisticada boutique de pastelillos Bloomsbury, localizada en la millonaria ciudad de Dubai, presume haber horneado, decorado y ofrecido el cupcake más caro del mundo. Hecho prioritariamente a partir de oro y chocolate y todo comestible. Sí, así como lo oyes, oro comestible. Con un precio de más de mil dólares por pieza, el pastelillo al que dieron el nombre del Fénix de Oro fue envuelto en hojas de oro y hecho a partir de los chocolates más finos. Entre otros ingredientes, utilizaron harina orgánica y mantequilla de la mejor calidad provenientes de Inglaterra, polvo de cocoa amede y porcelana que trajeron de Italia y vainas de vainilla de Uganda. Además del oro, naturalmente colocado en forma de finos velos y escamas comestibles. Es esta última característica lo que hace único al cupcake. A diferencia de otros intentos precedentes en los que se utilizaban hasta diamantes engarzados, el Fénix de Oro es comestible hasta en su menor detalle. Sin embargo, por el momento los pedidos no fueron tan entusiastas como se esperaban. Es difícil saber cuál es la causa, si se debe al tiempo de espera que esté 48 horas o al alto costo de este cupcake que supera los mil dólares o a la conciencia de la irreverencia frente a la crisis económica mundial cuando se puede ver que la carencia de alimentos mata a miles de niños en todo el mundo. Y no olvidemos que con un solo Fénix de Oro se podría alimentar a 1850 niños. Así que espero que la gente que se quiera dar un gustito, piense muy bien antes de comprar este Fénix de Oro. Número 3. Archipiélago Artificial El archipiélago artificial de la costa de Dubai, The World, nunca alcanzó las pretensiones marcadas. Este grupo de 300 islas que intentaba formar un mapamundi nació en el año 2003 con la intención de convertirse en un refugio de la Jet Set Mundial. Sin embargo, la crisis económica o su propia falta de viabilidad han provocado que solo 9 de ellas tengan una actividad notable. En el año 2008 se colocó el último grano de arena de un monumental proyecto que cautivó al mundo entero y requirió una inversión de 14 mil millones de dólares. Ubicado junto al también archipiélago artificial Plums Island, el 60% de las islas ya estaban vendidas incluso antes de que fueran inauguradas. Además de la falta de desarrollo de la gran mayoría de los islotes, se calcula que cada año la superficie de estas formaciones artificiales se está reduciendo entre 10 y 40 centímetros. Y el perímetro que asemejaba a la geografía de cada país está totalmente desdibujado. América Central es casi inexistente, Australia son solo hileras de arena y Europa, África y Asia se han fusionado de una manera medio extraña. Asimismo, las islas carecen de suministro eléctrico conectado a tierra. Quizá este mapa mundi formado por estas islas sea una premonición a lo que puede llegar nuestro planeta después de un montón de guerras. Número 2. Lujos de oro. Dubái es una de las regiones más extravagantes de los Emiratos Árabes Unidos, debido a las ingentes inversiones inmobiliarias y de servicios que la han convertido en el emporio empresarial de multimillonarios a nivel mundial. Y como todos sabemos, la gente con mucho exceso de dinero no sabe realmente qué hacer con él. Es por ello que en Dubái no es muy difícil ver autos de lujo bañados en oro o dispensadores que en cualquier otra ciudad no te darían más que un snack, pues en Dubái expenden lingotes de oro. También puedes encontrar las últimas novedades tecnológicas en smartphones, pero en una versión premium de oro y con incrustaciones de diamantes. Ahora, si lo tuyo es pasar horas de horas en el baño revisando tu Facebook, pues en Dubái también lo puedes hacer, pero desde luego con una extravagancia de otro planeta. Y si lo tuyo son los videojuegos, pues no te olvides que también existen las versiones más recientes de PlayStation con sus respectivos DualShocks bañados totalmente en oro de 24 kilates. Cabe resaltar que muchos de estos productos los puedes encontrar solo en los malls de Dubái. Número 1. Carros de lujo abandonados. Algunas ciudades en el mundo tienen problemas de seguridad en las calles, problemas con el agua potable, sobrepoblación, contaminación del aire, tráfico pesado, enfermedades y bueno, qué sé yo, un montón de problemas. Pero Dubái está lejos de parecerse a otras ciudades del mundo. Con su gran cantidad de multimillonarios del petróleo, viviendo con gran lujo y confort y siendo la ciudad con el edificio más alto del mundo, como vimos hace un momento, hace que este lugar sea único, hasta en sus problemas. Pues hay demasiados autos de lujo abandonados en los estacionamientos cerca del aeropuerto, amontonando polvo y quitando espacio para quienes necesitan un lugar. Pero tú te estarás preguntando por qué la gente deja abandonados sus autos. Bueno, bajo la ley islámica que se sigue en Oriente Medio, el no pagar una deuda es un delito penal. Y como en los Emiratos Árabes Unidos no tienen leyes de quiebra, no hay protección alguna para los retrasos de una deuda. Por este motivo, se ha dado una avalancha de coches de lujo abandonados, de los cuales más de 3 mil superaban el medio millón de dólares. Podemos culpar a la crisis financiera, a la recesión o a las leyes, pero la realidad es única, y es que estas personas pidieron un préstamo que no podían pagar para comprar autos de lujo que estuvieran a la altura de los que usan los jeques árabes. Y sí, con esto tal vez impresionar a algunas chicas. Te pido por favor, no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal, obviamente solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook, suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video, no sabes cuánto me ayuda, te mando un muy pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy. Hasta la próxima.